Bueno, ahora estamos de nuevo con algo que tiene que ver con espectáculos y arte en la provincia de San Juan porque justamente este sábado pasado se hizo la selección de los bailarines que nos van a estar representando en el Campeonato Femenino de Malambo que se realiza año a año en la ciudad de Carlos Paz, justamente en Córdoba. Pero tenemos con nosotros acá a uno de los participantes, actores justamente de este campeonato quien llevó también algunos ganadores en otros años y este año también le tocó ganar y estamos hablando de Lucas Díaz, es el director de Vanguardia Ballet. ¿Cómo estás Lucas? Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, también debo decir que ha sido director y maestro, profesor mío, así que también he sido parte en algún momento de Vanguardia Ballet y bueno, nada, ahora te tenemos acá justamente nuevamente ganador. Así es, bueno, verdaderamente fue todo un desafío, una vez más pudimos lograrlo, es árduo el trabajo que se realiza con el ballet, pero bueno, en esta ocasión se trabajó bastante para poder lograr el objetivo y de esta manera, bueno, llegar a Carlos Paz y focalizar el objetivo de nada, de poder plasmar todo lo que son nuestros trabajos y poder traer buenos resultados, dejando a la provincia en un buen lugar, bien representada. Muy bien. Bueno, para la gente que no conoce, bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de algunos trabajos de Vanguardia y en algunas presentaciones que se han hecho, no solo para, bueno, ahí hay algunas imágenes de lo que es el cosquín, del pre-cosquín y algunas presentaciones y spots que se han hecho para la provincia, pero contanos, Lucas, para la gente que no conoce, ¿cómo se formó el ballet? ¿Hace cuánto que está formado? ¿Por quiénes está formado? Bien, Vanguardia nace 2015 con la necesidad de un grupo de bailarines, amigos, queriendo, no teníamos donde bailar, nos hemos quedado sin lugar donde bailar y decidimos, bueno, afrontar esta pasión, estas ganas, estas ganas de poder seguir involucrados con este amor que tenemos, que es el arte, y decidimos crear Vanguardia. En un principio, muy en forma dudosa lo que podía llegar a suceder con el nombre, pero bueno, buscábamos, sí, seguir sosteniendo el género folclórico, pero bueno, buscar una nueva forma de poder transgredir y que se vea una forma evolucionada de trabajo, siempre manteniendo la raíz. Así es que, bueno, el nombre creo que llegó de la mejor manera y es como nosotros buscamos hacer la representación en cada uno de nuestros trabajos, una forma evolucionada de todo lo que es nuestro folclore. Así es, bueno, justamente los trabajos están a la vanguardia, como se llama el ballet, creo que han sido trabajos que he tenido, bueno, como decía, la oportunidad de participar de varios de ellos y la oportunidad de verlos también, y la verdad que son increíbles. Bueno, muchas gracias. Vos sabés el trabajo y el esfuerzo que se hace adentro y día a día, horas interminables, sudor, lágrimas, pero todo, bueno, a base de esfuerzo y muchísimo sacrificio. Así es. Bueno, comentanos un poquito de cómo se han venido preparando para lo que es el campeonato y qué significa también participar de este campeonato, que es justamente un campeonato que apunta más que nada a la mujer, un campeonato femenino. En lo particular, tengo al momento de involucrarme en las competencias, por ahí una precisión, un objetivo que me lleva, sacando fuera de contexto un poco el arte, es meterme de lleno en lo que es competencia y, bueno, te regís a las leyes, reglas y lo que estipula un reglamento y, bueno, nada, queríamos lograrlo, queríamos, después de pandemia, marcó un antes y un después. La danza quedó como muerta, como sostenida en el aire y marcó como la muerte de varias generaciones en cuanto a lo artístico, en cuanto al trabajo, en cuanto a todo lo que se venía en una línea de trabajo haciendo en el ballet. Hoy los chicos quienes los integran son nuevos y muchos de los que crearon y estuvieron en el inicio de Vanguardia, decidieron volver. Es algo que te apasiona y siempre estás en esa vuelta a casa. Entonces, nada, hoy es un placer para mí trabajar con todos ellos y fueron parte de quienes decidieron decir vamos por este campeonato nacional y, bueno, y lo afrontemos con todos, dijeron. Así es que incrementamos las horas de ensayo, entrenamiento, son de diferentes géneros, no solamente bailan folclores, sino también otras disciplinas. Y, bueno, una vez que hablamos con Julieta, que es la delegada provincial, bueno, nada, una vez que tuvimos la fecha comenzamos ensayos, comenzamos a crear, vimos los rubros en los que podíamos participar y abordamos la misión Campeonato Nacional de Malambu Femenino. Así es. Bueno, este campeonato justamente tiene lugar en el mes de noviembre, donde, bueno, ahí va a estar Vanguardia Valés justamente representando a la provincia de San Juan y ojalá que seamos victoriosos con Vanguardia. Ojalá, ojalá. Hemos tenido la oportunidad de dejar varias veces la provincia bien representada, como ha sido en el Campeonato Nacional del Malambo, Laborde, obteniendo buenos premios en cuatro años consecutivos. Sí. Y, bueno, sos testigo de esto porque has sido parte. Y, bueno, nada, también Cosquín y otros certámenes nacionales a los que nos gusta concurrir año a año. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, por tomarte el tiempo de venir hasta acá. Y, bueno, y todos los éxitos para este campeonato. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por este espacio, por el lugar al artista. Y, bueno, Vanguardia para vos. Un beso. Y, nada, te queremos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí volvemos con Omar, que, bueno, a ver qué novedades nos tiene.